Música Tan bueno ese cuaco pa' andar en el monte Que chulo caballo, que animal tan noble Se ve que está sano, no veo las costillas Se ve que está fuerte y aguanta la silla Miren las veredas, ha crecido el bledo Que hermoso paisaje, que verdes los cerros Las plantas florecen por naturaleza Los cambios de clima, a mi no me afectan Tan largo el camino, pa' que apresurarnos Ojalá y refresque, es lo que esperamos Los pinos tan altos, tienen que dar sombra Si están donde están, conmigo se acomodan Música Hay que resguardarnos porque ahí viene el agua Primero me avisan, y si es falsa alarma A mi la sequía nunca me ha pegado Hay mucho venero, por donde yo ando Borraré la cuenta pa' empezar de cero Espero que este año, no salgan con peros Que el pago sea justo pa'l trabajador Que no falte apoyo del buen obrador Un saludo a Judas, el más traicionero Lo aguante seis años, que gran decepción Nos pegaron duro y me ajusta el sombrero Pero aquí seguimos Al pie del cañón Lo aguante seis años, que gran decepción Raúl Un saludo a Judas